Tu mujer has destrozado mi corazón No te ha importado mi dolor, eres mala mujer Yo fallé al escogerte como mujer Hoy me arrepiento pero que voy a hacer si ya todo es pasado Ingrata sos, porque te has burlado de mis sentimientos Ingrata sos, he muerto de sed en tu desierto Ingrata sos, cuantos caímos ya en tu maldad Tu mujer eres dichosa, has ganado otra vez En este juego prefiero perder antes de rogarte Yo fallé al escogerte como mujer Hoy me arrepiento pero que voy a hacer si ya todo es pasado Ingrata sos, porque te has burlado de mis sentimientos Ingrata sos, he muerto de sed en tu desierto Ingrata sos, cuantos caímos ya Ingrata sos, porque te has burlado de mis sentimientos Ingrata sos, cuantos caímos ya en tu maldad